Hola, buenas tardes. Hoy siendo 19 de noviembre del 19, Grace cumpliendo sus 5 meses va a probar su primera papilla. Y esta va a ser de? De zanahoria. Es orgánica, la acabamos de comprar hoy y estamos estrenando el ser papás con sus primeras papillas de Grace. Van a ser sus reacciones. Por lo pronto, a ver, a ella le gustó. Ahí está. Mira, mi amor. Qué rico. Yummy, 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 yummy. No, a ver o no. Vamos a probar la papilla. Mira, mi amor. A ver, a ver, a ver, a ver. Mmm. Aquí sale, mi vida. No la veo. Aquí sale, mi amor. Ay, mi gatita pechocha. Aquí sale, princesa. Ay, mi vida. Me gustó, mi amor. Está rica. Ay, no había probado esta, mami. Es nuevo para mí. Pero sabe muy rico. Ay, no la veo. Que no la veo. Voy a cambiar de cucharita. Porque esa la pone como un gatito. A ver. Ay, mi amor. Este es un barradero. Qué bonita. A ver, otra más. Abre la boquita. Abre la boquita, princesita. No sabe igual que la leche de mami, dice. Ay, mami, ya que estrenaste esto. Esto estaba manchado de abajo. Esto estaba un poquito más de arriba. Ahora sí lo vamos a llenar todo. Yummy, yummy. Yummy, yummy. ¿Te gustó? Ay, mi amor. Qué rico. Mmm. Sabe rica, mi hijita. Ay, mi hijita. Qué bonita estás, mi amor. Eres muy buena, niña. De verdad. ¿Estás buena, princesita? Sí, papi. Sabe muy rico. Mmm. Buenita, ¿por qué te ríes, buenita? Que le gustó eso. Sí le gustó. Pero la está saboreando bien rico. Mira. No le sople, no le sople. Está caliente, bebé. Eso. Vamos a probarla. Qué rico. ¿Te gustó, mi amor? Hola, abuelita. Qué rico. Ay, yo quiero más, yo quiero más. ¿Estás rica? ¿Qué? ¡Hala! Es demasiado. Ay, mi cielo. Está abriendo. Una boquita. Eso. Ahora sí me van a dar algo porque yo nada más veo que comen y comen ustedes y no me dan nada. Ay, qué rico. Dame más, papi. Quiero más. Espacito, princesita. Ay, mi amor. Eres la mejor. Qué rico, mami. Mmm. Mmm. Qué rico. Uy, zanahoria. Qué rico. Qué rico se le mueve así. Déjalo así al cuello. ¿Así? Ajá. No es que roya. No es que roya. No es que roya. Te gustó. Mira, la mitad está en tu calcetín, ¿eh? Ya es pelu. ¿Eh? No está muy ya es pelu. Ya se lo lleva. Ya abre la boca. ¿Qué más? Así que mejor se la sirvo en la tetita, ¿no? Sí, a ver si quieres intentar. Ey, espérate, se está comiendo el papero. A ver, hija. Órale. ¿Se ponen en esta pausa? ¿Te regresamos? Sí. Y...